Ese modo de andar, ese lucha chachá, casi casi dudar Y esas cejas, te sentí castigar, te dije sí, sí Por tu forma de amar, tan salvaje Hay un ángel en tu mirada, inquieta entre todo Serena, luna serena, todo es posible menos tú Serena, ambas de arena, boca insatiable Solo tú, promesas y mentiras Solo tú, estrellada en tu corazón Solo tú, sofisticada en tu corazón Solo tú, ahora, 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 ahora Quieren de compasión, y dime sí, sí Una vez y otra más, que locura Hay un ángel en tu mirada, ese que sabe Solo tú, solo tú, solo tú Serena Luna, luna serena, todo es posible menos tú Serena, ambas de arena, boca insatiable Solo tú, promesas y mentiras Solo tú, estrellada en tu corazón Solo tú, sofisticada en tu corazón Solo tú, o noma o noma, o noma Quiéreme con pasión y dime sí, sí, sí Una vez y otra más te quedo cura Hay un ángel en tu mirada Ese que sabe es solo tú, solo tú, solo tú Deja ya de llorar 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 ¡Gracias!